Hasta el momento no se tiene algún registro de muertes en pacientes que ya han recibido la vacuna contra el COVID-19, así lo señaló también la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerraquino. Además, agregó en la rueda de prensa que ya se han inmunizado a 2,800 mujeres embarazadas. Otro dato importante que también la ciudadanía cuestiona constantemente, y ella lo compartió el día de hoy, es referente a aquellas personas que se han contagiado aún y cuando ya habían recibido el biológico. Esto fue lo que nos reportó. Son 108 pacientes en los que se ha detectado la infección activa y que tienen cuando menos una dosis de vacuna. En esos pacientes, si quiero recalcar, es importante que determinemos el momento de la aplicación y cómo estaba respecto a sus síntomas al momento de la aplicación de la vacuna.